Los deportes en ORT Noticias. Yo siempre les recomiendo que active las notificaciones de nuestra fanpage de Facebook para que en el momento en que surja la información, como en este momento el reporte que nos da Santiago, pero puede ser que a lo largo de las 24 horas, porque sí es 24.7, se genere alguna noticia, algo que reportar, pues usted se va a enterar en el momento en que esto suceda. Ahora, recuerde, active las notificaciones a través de su fanpage de Facebook, usted nos puede seguir en ORT Noticias. Vamos a la información en esta mañana, ya son las 8.16 minutos y comenzamos con la CONCACAF Liga Campeones, hoy se juega la gran final a un solo capítulo, esto en la burbuja de Orlando, en el centro de la península de la Florida, será a las 21 horas 9 de la noche de este martes, donde Tigres, el equipo del Tuca Ferretti, enfrentará al LAFC, este equipo de Los Ángeles, que surgió después del Galaxy y que ha tenido un auge importante y que ha sido un protagonista indiscutible en esta versión 2019-2020, porque inició el año pasado a finales del mismo y se tuvo que alargar debido a la situación que en la pandemia vivimos y que suspendió toda actividad deportiva en un lapso importante de este año que ya está a punto de concluir. Entonces, el día de hoy, el equipo del LAFC estará buscando, pues, eliminar al cuarto equipo mexicano de manera consecutiva en fila, primero lo hizo con León en octavos de final, luego en cuartos de final dio cuenta del equipo de, bueno, esto fue en cuartos de final, luego en la semifinal dio cuenta del equipo de Cruz Azul, luego de las Águilas de la América, y finalmente terminó por eliminar al equipo del Piojo Herrera. Así que, bueno, pues, en fila, le vuelvo a reiterar a usted, primero en octavos de final a León, en cuartos de final al equipo de Cruz Azul, en semifinales al equipo de América, en ese orden, y ahora buscará, pues, llevarse el cuarto club mexicano en esta contienda, que es la previa al Mundial de Clubes del año que viene, en el 2021, donde sabemos que en Qatar, por allá del mes de febrero, marzo, se va a llevar a cabo conforme se anticipó, y que aquí lo tuvimos oportunamente cuando se dio a conocer este tema. Así que, hoy, Tigres contra LAFC, este encuentro ve a un equipo de la Liga MX enfrentando a un equipo de la Major League Soccer. En otra información, a mitad de semana se programan partidos que son parte de la, pues, del adelanto de lo que será un descanso para algunas ligas en Europa, después de las fiestas decembrinas, que corresponden con precisión a la Navidad, la noche buena del 24 por la noche, y la Navidad del siguiente día. Bueno, pues, no verán actividad como, por ejemplo, la Liga Española, pero, por ello, adelantan la jornada y se va a jugar a partir del día de hoy, es la fecha número 15, Elche contra los Azul, este partido es a las 10.30 de la mañana, mañana, igual, Valencia contra Sevilla, y más tarde, la Real Sociedad de San Sebastián contra el Atlético de Madrid, el duelo que tiene a los dos posicionados en la parte alta de la tabla general, en ese momento, Atlético de Madrid es el que está como líder, Real Sociedad viene abajo. La Sociedad Deportiva Huesca recibe a Levante, Valladolid contra el Barcelona, Barcelona peligra en esta salida, enfrentando al Valladolid, y Villarreal enfrenta al Atlético de Bilbao. Para mañana, Getafe contra Celta de Vigo, Real Madrid contra Granada, y el Betis contra Cádiz, así como el Alavés contra el Eibar, y con esto se abre pausa por las fiestas de Navidad. También la Serie A Team, el calcio italiano, tendrá pausa después de la celebración de la Navidad del próximo viernes, así que se adelanta la jornada para este día y para mañana, y será la fecha número 14. Y los partidos son los siguientes, a partir de las 11.30 de la mañana, Crotone contra el Parma, Juventus, el equipo de Cristiano Ronaldo recibe a la Fiorentina, Elas Verona contra el Inter, Bolonia contra Atalanta, el Milán recibe a la Lazio, este es buen partido, eh. Santoria contra Sassuolo, este ya son encuentros para el día de mañana, Napoli, malas noticias del Chucky Lozano, tiene una lesión, un golpe en una de sus extremidades inferiores, por lo que se perderá este partido cuando enfrenten al Torino como locales. Udinese contra el Benavento, Roma en la capital italiana recibe al Cagliari y Spezia contra el Genoa. Repito, estos dos son partidos entre martes y para el día de mañana, miércoles, de hecho es el grueso de los encuentros, solamente dos para el día de hoy, y el resto de esta fecha número 14 de la Serie A Team, el fútbol de Italia, para el día de mañana. ¿Cómo se encuentran las posiciones en la Serie A Team antes de esta fecha? que le reitero es la decimocuarta, Milán está en el primer lugar, tiene un total de 31 puntos, Inter tiene 30, así que los dos equipos de Milán están encabezando la tabla. Juventus, el equipo de Cristiano Ronaldo tiene 27 puntos, la Roma suma 24, y la Napoli está con 23, el equipo del Chucky Lozano, de Irving Lozano. Atrás viene Sassuolo, Atalanta, Lazio, Elas Verona y la Sampdoria, complementando en este caso del 6 al 10. Así que los primeros 5, 4 están dentro de la zona de las Copas Europeas, al igual que la Napoli en la Europa League para el próximo año. En otra información, bueno pues, hoy arranca la NBA, sí, hoy comienza la temporada regular del básquetbol profesional de los Estados Unidos, por fin, bienvenido sea, los Nets de New Jersey contra Golden State Warriors a las 18 horas, y los Lakers de Los Ángeles contra los LA Clippers. Sí, arranca ya la NBA después de que aplaudiremos, y en el resumen de lo que tendremos para el cierre de año, es de lo notable, el hecho de que la NBA haya sido seria, y que aún y cuando se tuvo que extender hasta el mes de octubre las finales, irse a una burbuja, como se le conoció como tal, allá a Orlando, hacer un sacrificio, porque sí lo fue, independientemente que usted diga, bueno, es que les pagan y les pagan bien. Sí, pero de su trabajo que le digan, bueno, usted tiene trabajo con mucho gusto, yo le pago muy bien, pero nos vamos a ir a trabajar todos en una, pues cómo decir, en un aislamiento, donde vamos a estar tres meses, casi tres meses, donde usted no va a poder ver a su familia. Sí, agradecemos que tengamos trabajo y todo, pero va a ver si no le va a calar un poquito el hecho de lo que representó para estos jugadores, pues una proeza, y fueron un ejemplo, repito, de estar confinados, sin poder ni siquiera salir a una tienda de conveniencia, recordamos, hubo el caso de dos jugadores que salieron y que fueron sancionados por la NBA, no resultaron positivos a COVID, pero se separaron de la burbuja de Orlando, porque se les ocurrió, repito, ir a una tienda de conveniencia a comprar, pues frituras, y esa que se le conoce en Estados Unidos como trash food, ¿no?, comida chatarra, y bueno, fue un escándalo. De hecho, en ese momento, bueno, pues aplaudiremos siempre, y en el resumen aquí tendremos de lo sobresaliente e inotable, de lo dorado de este año 2020, en el deporte en específico, que es nuestro tema, a la NBA. Bueno, pues ya inicia la temporada regular del básquetbol profesional de los Estados Unidos, bienvenido sea. Regresando al tema del balompié, pues el día de ayer, y dicen que mal empieza la semana para el que ahorcan el lunes, es un dicho, es una frase, y es que Miguel El Piojo Herrera fue destituido como entrenador de las Águilas de América. A través de un comunicado, el club americanista de las Águilas informaron que dieron por concluida la relación laboral con el entrenador Miguel Herrera. La directiva apuntó que la relación con Miguel ya no se ajusta al plan deportivo y administrativo que para mediano plazo se haya fijado en el club. También apuntaron que los resultados que se han obtenido en lo deportivo y actitudes dentro de la cancha no cumplen con la grandeza de la institución, ni son los que espera la directiva del club y mucho menos su afición. En específico, hace apenas unos días, cuando América queda eliminado con el equipo de Los Ángeles FC, en el medio tiempo terminó con un altercado, donde Miguel Herrera se fue a los empujones con algunos actores de este partido, lo cual fue penoso seguirlo y si usted no se dio cuenta, pues lo puede encontrar sin ningún problema a través de los resúmenes y vamos a citar la fuente de Fox Sports, que fue la que transmitió la cadena de este partido. Hubo expulsados, de hecho por ahí los dos equipos terminaron en inferioridad numérica, polémica arbitral, un penal que se debió haber marcado a favor del equipo de Los Ángeles, terminó en una expulsión injusta, no hay bar en este certamen, hubiera servido mucho porque la justicia le hubiera dado al equipo de Los Ángeles, en ese momento por lo menos, la posibilidad de un tiro penal y no haberse quedado con 10 hombres. Pero bueno, esto es solo una referencia, no quiere decir que sea solamente un hecho el que haya provocado esta situación, y bueno, en el tenor de lo que ya le he platicado, Miguel Herrera ya no es más técnico de las águilas. Se habló de Juan Carlos Osorio el día de ayer, bueno, circularon versiones, por supuesto también encontradas, hay mucho aficionado americanista y mucho medio de comunicación que tiene simpatía por este equipo y otros que no, a la inversa, o que bueno, son detractores como tal, no simpatizan. Entonces en ese sentido, pues inundaron las redes sociales y las plataformas digitales de muchas opiniones, encontradas la mayoría de ellas. No se quiere decir que uno tenga o no tenga la razón, al final la libre expresión es la que prevalece, pero lo que sí es un hecho es que, pues han rondado, y como lo escuchamos hace un instante con José Gregorio Aguilar, cuando hablaba del resumen de lo que usted puede seguir en las páginas del diario de Victoria, el diario de los bien informados, en la deportiva en precisión, bueno, pues se hablaba incluso de Robert Dante Siboldi, imagínese usted nada más, después de cómo salió el equipo de Cruz Azul, y no tanto porque hayan sido efectivos y reales los rumores que se manejaron en torno a lo que ya todos sabemos, sino la manera en la cual prácticamente huye del problema, deja tirado el barco, dice yo ya me voy, y yo no voy a ser parte de estos rumores de los cuales se han hablado tanto al respecto en las últimas dos semanas, y vaya, entonces ahora resulta que suena Robert Dante Siboldi para dirigir el próximo torneo, sí lo puede hacer reglamentariamente hablando, porque es un torneo nuevo, como director técnico del equipo de las Águilas, me parece difícil, pero es tan raro el fútbol, y tan impredecible, y no tiene nada de lógico que pudiera ser, pero también se hablaba de Juan Carlos Osorio, ¿usted se acuerda quién es Juan Carlos Osorio? Bueno, el que fue director técnico de la selección nacional, así que cualquier cosa puede pasar con el equipo de las Águilas, hasta aquí los deportes, 8 con 26, vamos a una pausa comercial, es momento de ir a mensajes, y regresaremos con más de Rota Noticias, con Claudia Vázquez, feliz martes.